Amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Yo soy Karla Contreras, nuevamente vamos terminando rutinita el día de hoy y bueno, para cerrar la semana de este viernes, les grabé este video muy especial. Este video se titula, ya me decidí entrar al gimnasio, ¿y ahora qué? La verdad es que para muchos que van ingresando al gimnasio a veces podría aparecer una jungla que está a punto de comerse al nuevo y que no sabe y que tiene miedo y el primer mito que yo te diría y las cosas que hay que ir derribando es no todo el mundo te está viendo y sabe que no tienes ni idea, la verdad es que todos comenzamos así tienes que dejar un poquito el miedo de lado y dejarte guiar por los que saben, eso sí, no creas que lo sabes todo porque hay muchas cosas que vamos aprendiendo incluso en el camino. Otra cuestión cuando te decides entrar al gimnasio es poder asesorarte con alguien que en verdad tenga el conocimiento Ok, si no puedes pagar a un entrenador personalizado, pues mínimo si acércate o aprendes a hacer un buen acondicionamiento físico el querer hacer o cargar peso como ves a los demás y querer sentirte al mismo nivel te llevará a poder tener una lesión y abandonar de plano el gimnasio o que el día siguiente termines súper molido eso de que los entrenadores te ponían en una rutina el primer día del gimnasio donde al día siguiente no te podías parar, quedó atrás y sabemos que no es ético y no es profesional entonces un buen acondicionamiento físico que será nuestro tema de los videos de la siguiente semana así que no te lo puedes perder porque comenzaremos con circuititos para principiantes será una buena clave de éxito Otra de tus ideas es, si de los propósitos más comunes es de quiero bajar la pancita cuando entro al gimnasio no creas todavía que haciendo abdominales vas a bajar esa panza este va a ser un tema aparte pero recuerda que la combinación de un buen ejercicio cardiovascular que si también eres principiante debe ser unos 20-25 minutos si comienza ligero no quieres hacer 2 o 3 horas de cardio pensando que ya si entro al gimnasio lo voy a dar con todo no hagas eso porque las energías las vas a quemar muy rápido ok, entonces acércate con un profesional si todavía no sabes comienza con un buen acondicionamiento físico por eso te dejaremos algunos videos para aquí en zona de MLC además mide tu ejercicio cardiovascular elige un gimnasio del cual te guste el ambiente eso es importante en el que te sientas cómodo tampoco es un desfile de modas así que no te pongas de pretexto que no tienes la ropa más cara solamente una ropa que sea cómoda eso sí, unos tenis o los que a lo mejor tengan un buen antiderrapante para que te sientas seguro a la hora de hacer tu ejercicio siempre pregunta la mayoría de las veces las máquinas traen ahí un dibujito para que veas el uso correcto comparte los aparatos en el gimnasio no te quieras comparar con alguien más no quieras cargar los pesos de otra persona y si todavía no dominas el ejercicio recuerda que es más importante primero la técnica y después los pesos que puedas ir cargando obviamente poco a poco podrás ir avanzando y además te recomiendo cuidar mucho tu frecuencia cardíaca a la hora que hagas tu ejercicio cardiovascular y que no pienses que solo por venir al gimnasio ya vas a obtener los resultados mucha parte del éxito es además de tu constancia, tu alimentación y tu descanso y recuerda podrás tener días buenos, días malos días en los que no quieras asistir al gimnasio pero hay cosas que te pueden motivar cárgate una buena playlist vente con ropa cómoda que en la que te sientas bien y motivada a nosotros las mujeres nos ayuda mucho traer un outfit bonito en el que te sientas bien pero si eres hombre pues bueno una buena playlist y si buscas un partner gym pues bueno te puedes venir con un partner gym y si no la verdad es que busques a alguien que te asesore que te ponga una rutina divertida una rutina movida y algo que te haga venir todos los días recuerda yo antes era de las personas que odiaba el gimnasio pero me di cuenta que el tipo de cuerpo que quería lo iba a encontrar solamente aquí en un gimnasio entonces cambios son amores no te desesperes date tu tiempo no creas que todo el mundo te está viendo y que eres el nuevo así empezaron absolutamente todos así que si es tu meta entrar al gimnasio dale, dale, dale y observa mis videos porque la siguiente semana a partir de lunes tendremos unos circuititos de acondicionamiento para ti que eres principiante déjame todos tus comentarios que temas te gustaría ver yo soy Carla Contreras que tengas extraordinario fin de semana y recuerda regla de oro solo una comida libre si estás buscando rebajar una comida libre de todo pero elige entre comida o bebida para no sabotear nos vemos hasta la próxima en Mazona MLC